Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabando desde tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel le quise a todas mis caricias, a la cruela pago nada por infiel Cuando museaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena ¡Gracias!